De este rasvelo, de la pastilla flor de primadera Con toda la inspiración Como suena ese charanguito drover Siempre llevando en alto, con la garantía de los vestuarios Llegó carnavales, lleto a los charangos Tan solo mirando, amo carnavales Llegó carnavales, lleto a los charangos Tan solo mirando, amo carnavales Te entrego mi amor, a los carnavales Te entrego mi amor, a los carnavales Hoy solo te pido, mi hijita, cuídame tu vida Hoy solo te pido, mi hijita, cuídame tu vida Así es mi amor, cuídame por siempre No te preocupes corazón, siempre te protegeré Bailamos, bailamos, bailamos Zapateo, 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 zapateo Tengo la goza, esa movidita pues Vamos, vamos bloque uno Esa alegría bloque dos Vamos a moverse, a moverse pues Matilde ya nasta, es que no ya nasta Tu vida y mi hijita, tan solo un destino Matilde ya nasta, es que no ya nasta Tu vida y mi hijita, tan solo un destino Si tomas el perdón, en las tentaciones Si tomas el perdón, en las tentaciones Unico que pido, mi hijita, cuídame tu vida Unico que pido, mi hijita, cuídame tu vida Esa zapateadita Vamos, pandilla, flor de primavera A verlo de salabarejinas Bailamos, bailamos Toma la goza A moverse, a moverse Pasito uno, pasito dos Pasito uno, pasito dos Vamos, 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 vamos Llegó carnavales, en todas las charancas Tan solo mirando, amo carnavales Llegó carnavales, en todas las charancas Tan solo mirando, amo carnavales Te entrego mi amor, en las carnavales Te entrego mi amor, en las carnavales Ay, solo te pido, mi hijita, cuídame tu vida Ay, solo te pido, mi hijita, cuídame tu vida Vamos a padear las cholitas, a ver Zapatea, zapatea, zapatea ¿Y dónde están los hombres? Rúbase, rúbase, rúbase Ahí están las inspiraciones En el barrio musical De la bandida flor de primavera Es alegría, pues ¡Alegría, pues! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!